A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo no me he De parte de los presidentes de ACENCOL y de cada una de las familias beneficiadas Queremos darles un gracias a cada una de las personas que se unieron A la campaña Ningún Colombiano Solo Realizada en más de 10 ciudades de nuestro país Sin ustedes no hubiese sido posible hacer un poco menos compleja la situación De muchos colombianos en este momento tan difícil para todos Desde las AL de Bogotá, ACMEDU-MNG, ACMUAN, ACMUNAL, ACSANMED, MAGIS, SISENFUX y ACMANDES Decidimos donar nuestro aporte a la ONG de techo ¡Felizmente! ¡Suscríbete! 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 Y el ruido incesante del viejo trafiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya van muy llegando Y me estoy acercando Mi nombre es Lidyaner Figueroa Doy un agradecimiento muy especial a SEMCOL y a SEMED UPTC Ustedes hicieron una donación de 432 mil pesos De los cuales se realizó la compra de 18 mercados Cada mercado por un valor de 25 mil pesos Los mercados se distribuyeron de la siguiente forma 10 mercados fueron entregados para la población con discapacidad del municipio de Tuna 4 mercados fueron entregados para población vulnerable del municipio de Nuevo Colón Y 4 mercados fueron entregados también para población vulnerable del municipio de San Mateo Realmente la población quedó muy satisfecha Porque llegó en un momento adecuado En un momento en que la población lo requería Muchísimas gracias Un saludo fraternal Mil y mil gracias Dios los bendiga siempre Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me han La 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 Entre valles y montañas Ríos verdes con tu mar El cielo azul Y el cielo azul Que sopa que no tiene sopa que no tiene sopa que no tiene que tener que cantar La 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 Gracias por ver el video.